Somos Mayas, foto y video Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás mi pequeña Siempre serás mi pequeña Me dieron demasiado Me dieron demasiado Me dieron mucho 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 Cortarme a rehabilitarme, tú mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me conozco qué pasó conmigo Por eso te digo que tú, solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierde el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierde el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierda el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Solo sin ti Solo sin ti Tú estás muy cerca de él y eres mi modelo de fe Concédeme que continuamente aprenda de ti lo que necesito para ser una mujer cristiana Ayúdeme a escuchar la palabra de Dios como tú lo hiciste, guardándola en mi corazón Y amando a los demás para que al caminar con Jesús en esta vida Merezca alabarle junto a ti para siempre en el cielo Amén Amén Por Cristo con él y en ella, Dios Padre unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y todo gloria por los señores de los señores Amén Adriana, may the Lord bless you and keep you May he let his face shine upon you and be gracious to you May he look upon you kindly and give you his peace And may Almighty God bless us all The Father, the Son, and the Holy Spirit Amen That concludes our Mass Let us go to the peace Let us congratulate Adriana, okay? Que bonita se ve y ya miró que la miré Y me sonrió Y me sonrió Le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo Y me sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y por un calibre cincuenta Y por un calibre cincuenta Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita A la antigüita A la antigüita A la antigüita Tan bonita que se mira, con el pelo suelto, quien la ve que no suspira, yo se los apuesto Tan bonita que se mira, con el pelo suelto, quien la ve que no suspira, yo se los apuesto Y ganas que la veo pasar, por la esquina de mi casa no me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa, tiene que ser para mí, se lo digo a mis amigos, solo así seré feliz Tiene que vivir conmigo, si alguien quiere intervenir, tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira, con el pelo suelto, quien la ve que no suspira, yo se los apuesto Tan bonita que se mira, con el pelo suelto, quien la ve que no suspira, yo se los apuesto Tan bonita que se mira, con el pelo suelto, quien la ve que no suspira, yo se los apuesto Tan bonita que se mira, con el pelo suelto, quien la ve que no suspira, yo se los apuesto Ya de tanto caminar, la vereda hice camino, quiero a su casa llegar, nada más que no me animo Un domingo platiqué, con el pelo suelto, quien la ve que no suspira, yo se los apuesto Tan bonita que se los apuesto, quien la ve que no suspira, yo se los apuesto, yo se los apuesto Tan bonita que se los apuesto, yo se los apuesto, yo se los apapo, yo se los apuesto, yo se los apuesto, reconciliation En la pila del bautismo cantaron los griseñores En el amaneciendo y a lo largo del día nos dio Levantate mañana y la iglesia amaneció No quisieras ser un San Juan, no quisieras ser un San Pedro Y venirte a sonar con la música del cielo Volaron cuatro palomas, torturitas, las ciudades Hoy por ser tus quince años te deseamos felicidades Más de cintrones, este día voy a ornear Hoy por ser tus quince años te dejimos marcar Más de cintas Jalisco Es todo aparente Uy, Guato Mira, es Sinaloa, ¿no? Oaxaca Soy de Vero, Sinaloa, donde se rompen las olas Y hay dos que arres solas 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 Y van a sacar un vestido cuando resuelve la última Ay, 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 ay A llevar la loba del mar Le dice los que la vieron A mí ya me importa la madre Y a mis burros se murieron Le dije que yo no te lo decía Y no fuera por la loba Aquí nos amaneció Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido De que se me hace que no sea Y ya me hace que no, que no, que no Una vieja mi doble al salir de Zunacar Te dijo a su compañera y bailar loba del mar Una vieja mi doble al salir de Zunacar Te dijo a su compañera y bailar loba del mar Te dije ya no te lo decía Si no fuera por la lua que nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo No te quiero que no, que no Si no fuera por la lua que nos amanecía Te dije ya no te lo decía Si no fuera por la lua que nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Hoy nomás Ya se reventó el colombio donde ya se columbiaba Ya se acabaron los dos, hay un joven que llevaba Hay un joven que llevaba Te dije ya no te quiero que no Se me hace que no No, 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 no Se me hace que no No, 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 no El que se ha enamorado y no tenga que gastar Subirá un barco de agua, un perro a remojar Lo infinito al pavionario, un pozo a nariz Un bonito ser vestido, el alza del peinado Será el pavionario, el color de Cholomé Ya me vuelvo a la chancana, a ver a la chacareña La vestida de la rompuelo, patacos de la estrella Venido el pavionario, donde está Cosas de la vida, como oriéndose el vestido Será el pavionario, la ciga del pavionario El balón de Cholomé Bravo, que escuchen el aplauso Osvaldo Chávez José González Cuenta el aplauso con los chambelantes Con el pelo suelto, quien la ve, que no suspira Yo se los apuesto Y cada que la veo pasar Alán Vega, escucha el aplauso Su chambelante Este es el aplauso para Adriana y su corte de honor esta noche Vamos, te invito a bailar Mañequita, te invito a bailar Mañequita, te miras preciosa Vamos, que hay que celebrar Tus quince años, que hay que celebrar Vamos, ya no hay que celebrar Vamos, ya no hay que esperar Voy a arrodillarme Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo juez Del divino pleno Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencia a ser de sus jardines flor Y cuando él decida quien deba cortarte Tengo fe en que sea la mano mejor Quince años son muchos si pienso en no verte Cien más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sonrisa Tal como siempre soñé Me replicaron Fuerte el aplauso para Adriana Se realizó la ilusión Tus quince años, que bello momento Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor Vamos, los días están tocando Este vas del amor Fuerte el aplauso para su cuarto honor esta noche A ver, a ver, a ver ¿Dónde están esos aplausos para Adriana? Madrina de Zapatillas Madrina de Zapatillas, Fernanda Santana Fuerte el aplauso para Madrina de Zapatillas Me siento triste Voy a perder La que no hay que esperar Aquella niña que me arruqué Pero contento estoy tan fiel Porque mi nena va a ser mujer Fuerte el aplauso para la Madrina de Zapatillas esta noche En este momento le vamos a pedir a los padrinos de Corona David y Ernesto Espinosa Que paso por favor Fuerte el aplauso para los padrinos de Corona Que paso por la Madrina de Zapatillas Ya no hay que esperar No hay que esperar No hay que esperar No hay que esperar Me siento triste Voy a perder Aquella niña que un día fluye Pero porque no, esto es también Porque a mi nena va a ser mujer Me siento triste, voy a perder Aquella niña que un día fluye Pero contento estoy también Porque mi nena va a ser mujer Fuerte el aplauso para los padrinos En este momento vamos a pedir a la madrina de muñeca Evelyn Peña, que sí, por favor Fuerte el aplauso para la madrina Fuerte el aplauso para la madrina de muñeca En este momento vamos a pedir a los padrinos de regalo sorpresa Hoy te podemos mirar Quinceañera, quinceañera, quinceañera Que va sonriente a enfrentar por primera vez Un papel de adolescente Quinceañera, quinceañera, quinceañera Muy buena suerte Porque la vida es tan difícil intentar Te deseamos la dicha siempre Fuerte el aplauso para los padrinos de regalo sorpresa Fuerte el aplauso para el papá de la quinceañera Al señor Mario Moreno Fuerte el aplauso Por fin se ha llegado el día de hoy Ese día con el que tanto has soñado Ese día que has esperado con tantas ansias ¿Qué crees? Ese día es este día y este día es para ti Claro Hoy te has puesto maquillaje Aunque no lo necesitas Hoy cambias tu personaje Te has vuelto una señorita Hoy te pones zapatillas Hoy dejas de ser la niña Hoy te viste en el espejo Hoy te quedaste pensativa Hoy sabes que tanto esfuerzo hace posible tu alegría Hoy le das gracias al cielo Ahora tus ojitos brillan Hoy es el gran día Hoy te aplauso Hoy crece la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar Todo lo que sientes Se vale llorar El día de hoy Luces como nunca Esta es tu canción Si te lo preguntas Si tu corazón Venga a devoción Y cambia la esencia De tus travesuras El día de hoy El día de hoy El día de hoy Hoy te va a dar a las mujeres A las mujeres se vuelven recuerdos Con estos recuerdos, por cierto De infancia Esa niña de cabeza pero con carácter Esa niña de arruin Que de la desante Que nos hacía enojar Porque la voz se me lo pasó Esa niña de arruin Hay muchas cosas nuevas Muchas felicidades Porque tenemos un cariño Tus amigos decían Travieses Gracias Hoy es el gran día De bailar tu voz Hoy crece la lista De tus pretendientes Hoy puedes gritar Todo lo que sientes Se vale llorar El día de hoy No haces como nunca Esta es tu canción Si te lo preguntas Hoy tu corazón Brinta la emoción Y cambia la esencia De tus travesuras El día de hoy Hoy es el gran día De bailar tu voz Hoy crece la lista Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Que se escuche esta noche No puedes gritar Todo lo que sientes Se vale llorar El día de hoy Luces como nunca Esta es tu canción Si te lo preguntas Hoy tu corazón Brinca de emoción Y cambia la esencia De tus travesuras El día de hoy Fuerte el aplauso Para el papá y la quinceñera Cuidado Ami baby Guayas a la izquierda Excuse me Pero... ¡Suscríbete al canal! 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 Sábado y el polmón del churrupe 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 ¡Vamos! Ya te vi la canela, que no me inserto de vista No serás pero, parece de las que traigo el milita No te quiero ver con otra niña de canelea Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quiera No te quiero ver con otra niña de canele No te quiero ver con otra niña de canelea No te quiero ver con otra niña de canelea No te quiero ver con otra niña de canelea No te quiero ver con otra niña de canelea No te quiero ver con otra niña de canelea No te quiero ver con otra niña de canelea No te quiero ver con otra niña de canelea No te quiero ver con otra niña de canelea No te quiero ver con otra niña de canelea No te quiero ver con otra niña de canelea No te quiero ver con otra niña de canelea No te quiero ver con otra niña de canelea No te quiero ver con otra niña de canelea No te quiero ver con otra niña de canelea